Esta es una historia de ficción basada en relatos, hechos y personas reales, con diálogos y encuentros construidos para efectos narrativos. La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presenta... De la campaña Pichincha Bicentenaria El Portal 1795 La Rebelión de los Sueños En el capítulo anterior Quiero mostrarte algo muy importante. Con razón mi señor Don Simón dice que no hay mujer como ella. Llamado por Ton Rojo. ¿Cuántas veces lo dibujé? Quiero saber que fue buena idea confiar en ti. Me asustas, hija. Manuela Segunda Temporada Capítulo 31 No quiero saber nada más de ese hombre. ¿Qué? Pero... ¿Acaso leyó alguna de sus palabras? Manu estaba confundida en su sueño. Manuela Sainz le pedía que destruyera en el fuego cartas que Simón Bolívar le había escrito. Escuche, señora Manuela. La Magdalena. Lima. Mi deseo es que usted no deje a este, su hombre, por tan pequeña e insignificante cosa. Líbreme usted misma de mi pecado, conviniendo conmigo en que hay que superarlo. No siga, señorita Manu, no siga. Escuche esta otra. También es de hoy, solo que unas horas más tarde. Para mi amable loca, nunca, después de una batalla, encontré un hombre tan maltratado y maltrecho como yo mismo me hallo ahora. Y sin el auxilio de usted, quisiera usted ceder en su enojo y darme la oportunidad para explicárselo. Su hombre, que se muere sin su presencia. ¡Basta! ¡Se comporta como un niño! Jamás esperé ver este lado tan ridículo de Simón. Lo sé, pero no puede encerrarse aquí como si nada. Escríbale de vuelta. Me traicionó, Manu. ¿Cómo quiere que le escriba una sola palabra más después de eso? No puedo creerlo. Yo no estaba segura. Había escuchado rumores, pero... ¿Qué pasa, señorita Manu? Es un infeliz. Eso pasa. Después de que usted vino hasta acá. Después de todo. ¡Ay, qué rabio! Ahora sí que voy a lanzar esas cartas al fuego. ¿Cómo abro esto, señora Manuela? ¿Cómo? No, no. Espere, señorita Manu. Espere. Quizá yo debería pensar mejor las cosas. Después de todo, los dos sabíamos los ánimos y situaciones que nuestro amor nos prometía. De acuerdo. Pero, ¿qué ocurrió, señora? Ayer Simón y yo volvimos a encontrarnos. No lejos de aquí. Él me dijo que no esquivaba mis anteriores llamados. Sino todo lo contrario. Que esperaba la época y el tiempo para amarnos. Y así lo hicimos. Todo era alegría. Hasta que... ¡Ay! ¿Crees que estoy loco? En lo absoluto. Sé que se acerca a una difícil batalla, Manuelita. Disculpa. Quizás no quieres hablar de esto ahora. Adelante. Podría estar horas escuchándote. Tengo este sentimiento a diario. Algo que está por venir. Lo veo en el rostro de mis soldados. En algunos sueños también. Y en mi última conversación con Sucre. En fin. Tú estarías dispuesta a participar. Esta vez te necesito más cerca que nunca. Y además, no hay nada como los nebados para templar el ánimo de los patriotas. ¿Qué es esto, Simón? ¿Qué es qué? No entiendo lo que quieres decir. Regresa a la cama. Ven. No me muevo de aquí. No te hagas el tonto conmigo, Simón. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Cálmate! No rompas más cosas. No me calmo un carajo, Simón. Y ahora mismo me vas a explicar qué hacía este areta en nuestra cama. Debe ser tuyo. A lo mejor la última vez que tú y yo no utilizo aretes de filigrana. No me vengas. No me vengas con cuentos. No me vengas con cuentos. No me vas a hacer la tonta, pero con esta espada te dejo sin cabeza. ¡Tranquilla, Manuela! ¡Tranquilla, Manuela! ¡Te volviste loca! ¡Así como esa almohada que se rasgó quedará su cabeza, querido señor! ¡Con mi propia espada, mujer! ¡Tienes razón, Simón! ¡Sería una pelea injusta! ¡Mis manos y uñas sabrán bastarme! ¡Suéltame, Manuelita! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mi oreja! ¡Mujer, estás exagerando! ¡Ninguna! ¡Oígalo bien, señor! ¿Qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Silencio! Y abra bien los oídos porque no habrá una segunda vez que se lo diga. ¡Ninguna otra mujer va a volver a dormir con usted en mi cama! ¡Repítalo! ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Sea claro! ¡Ninguna otra mujer dormirá en nuestra cama! ¡Ni las catiras de Venezuela! ¡Ni las limeñas! ¡Ninguna! ¡Usted me domó! ¡La amo! ¡Si rompe su promesa, ya sabe a qué atenerse! Me vestí como bien pude, señorita Manu. Y salí de ahí. Cuando ya estaba por llegar a la calle, vi como muchos de sus hombres corrían para la habitación en la que habíamos estado. Me pregunto, ¿qué habrán pensado de su excelentísimo Simón Bolívar al verlo así, desnudo de cintura para abajo, temblando y con unas gotitas de sangre cayéndole por la oreja? ¡Uy, señora Manuela, usted sí que es cosa seria! Supongo que sí, señorita Manu. Desde entonces, no han parado de llegar sus cartas. De pronto, Manuela Sáenz y Manu se quedaron de piedra. No sabían quién podía hallarse del otro lado de la puerta. Después de todo, las visitas al archivo eran casi imposibles. Simón, es decir, su excelencia, ¿qué hace aquí? Manu se fijó en el vendaje que cubría la parte posterior del cuello de Simón Bolívar. No parecía una herida de gravedad, pero en el rostro del libertador se adivinaba un dolor insoportable. Buenas tardes. Podemos hablar a solas, señora Sáenz. Espero que se trate de algo urgente. Señorita Manu, ¿podría esperar afuera un momento, por favor? Sí, señora Manuela. Con su permiso, señor. Entiendo que no hayas querido responder a ninguna de mis cartas. Manuela, reconozco que he faltado a mi fidelidad. Si es tu deseo olvidar nuestro amor, adelante. He venido hasta aquí rendido, pero con la misma necesidad de que te quedes a mi lado. No entiendo. Acabo de recibir una noticia de mis hombres de confianza. Me informan que el ejército realista ha vuelto a apoderarse de un territorio previamente liberado. Quiero que combatas conmigo una última batalla. Manuela, estoy convencido que un poderoso enemigo se abre camino hacia nosotros. Quédate a mi lado hasta entonces, y luego podrás hacer lo que tu corazón ordene. Manu escuchaba atenta la conversación que se estaba dando en esa habitación. Simón Bolívar estaba proponiéndole el sueño que tanto había anhelado Manuela Sáenz. Sea como usted quiera, las condiciones adversas que se presentan en el camino no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario, yo las reto. ¿Qué piensa usted de mí? Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales. ¿O no? De corazón le digo, no tendrá usted más fiel compañera que yo. Y no saldrá de mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de aceptarme. Que no es condición temeraria esta, sino de valor. Y de amor a la independencia. No se sienta usted celoso. Pelearé con usted una última batalla. La Prefectura de Pichincha Impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia. Presento el Portal 1795 La rebelión de los sueños